¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy me apetece hablar un ratito con vosotras, así que me he sentado aquí y voy a grabaros el tag que se llama Mi Primera Vez Es un tag que he visto a varias chicas y bueno, el otro día leyéndolo pues la verdad me gustó bastante porque a mí me ha ayudado a recordar cositas de mi infancia y de mi vida y pues a vosotras os va a ayudar a conocerme un poquito más Así que nada, vamos a empezar con las preguntas Bueno, la primera pregunta es ¿Cuál fue mi primera palabra? Y yo creo que lo he preguntado alguna vez y que mi madre me ha dicho que fue papá Ahora le acabo de preguntar a mi padre porque mi madre no está en casa y dice que cree que sí, pero que no está muy seguro Así que bueno, yo imagino que será papá, como todos los bebés Pero bueno, si no es así, os lo diré por aquí abajo, ¿vale? La siguiente pregunta es ¿Cuál fue mi primer mejor amigo? Pues mi primer, mi primera mejor amiga fue Laura Que bueno, la conocí, la conozco desde siempre porque nuestros padres eran amigos Y bueno, siempre me he llevado muy bien con ella aunque los últimos años nos habíamos distanciado un poco Pues bueno, nos veíamos y nos saludábamos y tal, pero no teníamos así una relación como tal Pero hace poquito, bueno, he vuelto a retomar la relación con ella Y la verdad es que estoy muy contenta porque, bueno, ya os digo que la conozco desde que nací Y el llegar a tener 28 años y seguir teniendo esa relación con una amiga de la infancia Pues no sé, la verdad es que me gusta mucho y estoy súper contenta Así que desde aquí, un besazo Laura Siguiente pregunta Mi primera mascota Pues no estoy muy segura Creo que fueron patos Porque cuando yo era muy chiquitina, muy chiquitina Mi padre trajo, creo que fueron dos patos a casa Y los teníamos, me acuerdo, en la bañera Lo que pasa es que no duraron mucho porque, claro, pues ensuciaban todo un montón Y mi madre acabó de los nervios y al final se los acabaron llevando Pero creo que sí que fueron los patos Y luego, un poquito más mayor, tuve una perrita que se llamaba Nesca Siguiente ¿Cuál fue mi primer miedo? Pues no tengo ni idea, la verdad Recuerdo que de mayor ya he tenido miedo a los fantasmas He tenido miedo a los espíritus Miedo a que entrase alguien en casa también Pero de pequeña, no sé No recuerdo realmente cuál ha sido mi primer miedo Imagino que sería la oscuridad o algo así Porque sí que de pequeña no me quería dormir Y me quería quedar sola a oscuras Pero no sé La verdad es que no lo recuerdo en exactitud ¿Cuál fue mi primer profesor de primaria? Pues mi primer profesor de primaria No recuerdo quién fue O sea, fue profesora, eso sí lo sé Pero no sé quién fue en concreto Porque recuerdo a varias Pero sí que recuerdo mi primera profesora infantil Que se llamaba Cristina Que era súper maja Mi madre todavía la recuerda Y vamos, me lo recuerda a mí Porque era una mujer encantadora Y ya os digo A ella sí la recuerdo Pero no sé quién fue mi primera profesora de primaria La verdad es que no ¿Cuál ha sido la primera persona a la que he escrito hoy? Pues la primera persona a la que he escrito Ha sido a mi novio Porque ayer me hizo una tortilla Y hoy me he llevado un pincho para desayunar Y estaba muy muy rico Así que he escrito un whatsapp para decírselo Siguiente ¿Cuál fue mi primer coche? Pues mi primer coche Y hasta hace poco El único coche que he tenido Ha sido un Ford Mondeo Y fue un coche que compraron mis padres hace años Y cuando lo cambiaron Pues lo heredé Como quien dice Entonces ha sido el que he estado utilizando Durante los últimos 5 años Pero ahora lo he cambiado Y he comprado otro ¿Cuál fue mi primer teléfono móvil? Pues mi primer teléfono móvil Recuerdo que fue de la marca Trium Claro, os estoy hablando De que mi primer teléfono móvil Me lo compraron cuando yo tenía 12 o 13 años O sea que imaginaros Qué móviles había en esa época Hace 15 años Pues mi móvil era así Tenía una antena Que se sacaba Por lo que subía un trozo así Y luego además la tapa se bajaba O sea que al final teníamos un cacho móvil así de grande Bueno, era enorme Recuerdo que era azul oscuro Y tenía una pantallita enana Y con lo que me entretenía Yo creo que como todo el mundo Era con los tonos del móvil No hacía más que poner los tonos del móvil Para arriba y para abajo Así que cuando me lo compraron Mis padres acabaron Hasta las narices de los tonos del móvil Las siguientes 3 preguntas Las voy a englobar en una Porque la respuesta es la misma Y las preguntas son Mi primera cita Mi primer novio Y mi primer beso Y las 3 fueron con un chico Que se llama Borja Que bueno, todavía a día de hoy Sigo hablando con él Cuando me lo encuentro y tal Y bueno, pues con él fue Hace ya bastantes, bastantes años La siguiente pregunta es ¿Cuál fue mi primer amor? Y la verdad es que No lo recuerdo Porque yo de pequeña Era muy enamoradiza O sea, un día me gustaba uno El día siguiente me gustaba otro Entonces, pues eso La verdad es que no recuerdo Quién fue concretamente Pero imagino que algún chico de clase ¿Cuál fue mi primera cosa de valor? Pues así que yo recuerdo La primera cosa de valor que he tenido Fue un colgante que me regalaron Por mi comunión Un colgante de oro Porque claro, cuando yo era pequeña Todo lo de oro lo guardaba mi madre Y recuerdo que ese colgante Sí que lo solía utilizar Me lo solía poner Y es una gargantilla de oro Que pone Rebeca Es como las típicas que se ven ahora Con el nombre así en plata Yo tengo uno también que pone Rebeca Lo que pasa es que las letras eran diferentes Pues imaginaos de aquella No hace tiempo ni nada Casi 20 años Así que yo creo que Esa fue mi primera cosa de valor Así que yo recuerdo Es lo primero que me vino a la cabeza ¿Cuál fue mi primer trabajo? Pues mi primer trabajo Fue dar clases particulares A domicilio Es el primer trabajo Entre comillas Pero el primer trabajo con contrato Fue en el corte inglés de dependienta ¿Cuál fue mi primera vez fuera del país? Pues la primera vez que salí del país Creo que fue en el viaje de estudios Que hice a Amsterdam No estoy segura si fue en el viaje de estudios Que hice a Amsterdam O en una excursión que fuimos a Francia No sé Una de dos No sé cuál fue antes Si el viaje a Amsterdam O la excursión a Francia Siguiente ¿Cuál fue el primer canal de Youtube Al que te suscribiste? Pues el primer canal de Youtube Al que me suscribí Fue el de Stephanie Stephanie Sabina Bueno Cuando yo me suscribí Era StephanieTF1983 Ahora lo ha cambiado Os dejo el link en la cajita de información Y me suscribí a su canal Porque me acuerdo Que una amiga mía Me mandó Un enlace Me dijo Mira este vídeo Y tal Que esta chica está sorteando cosas Vamos a apuntarnos A ver si nos toca Y me acuerdo Que fue la primera Que me suscribí Por eso mismo Pero bueno Yo antes de participar En ese sorteo Pues ya veía Vídeos de chicas Recuerdo que la primera Youtuber a la que vi Fue Estoy que enamoro No sé si os sonará Porque No sé si Sigue haciendo vídeos Yo hace mucho tiempo Que no veo Que sube vídeos Pero bueno Fue a la primera que vi Y a la primera que me suscribí Fue a Fanny A Stephanie Que la mando Otro besazo desde aquí Y la última pregunta De este tag Es ¿Cuál fue tu primer blog? Pues el primero Es el que tengo ahora Entreesmaltesypotingues.com Que cuando lo abrí Estaba alojado en Blogspot Lo que pasa es que Hace un par de años Lo alojé en un dominio Así que ahora es Entreesmaltesypotingues.com Y bueno Pues va a hacer ya 5 años El próximo año En el 2016 Hace 5 años que lo abrí También voy a hacer 5 años En el canal Casi nada Y ese fue mi primer blog No he tenido más blogs Y bueno Pues hasta aquí Ha llegado este tag Espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido Un ratito Y que os haya ayudado A conocerme un poquito más Y nada Como siempre En la cajita de información Os dejo Lo de siempre Que ya os lo sabréis De memoria Redes sociales Lo que llevo puesto Etcétera Etcétera Os mando un besazo enorme Mil gracias por estar ahí De verdad Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.